Y así, segunda leyenda En mi curva nace una maldad Que sin permiso no se fue en un baile No se fue en un baile Porque son orillas Esa mata nace en el monte Esa mata tiene poder Esa mata es Ziguara ya Esa mata es Ziguara ya En mi curva nace una maldad Que sin permiso no se fue en un baile No se fue en un baile No se fue en un baile Porque son orillas Esa mata nace en el monte Esa mata tiene poder Esa mata es Ziguara ya Esa mata es Ziguara ya Ziguara ya Ziguara ya Ziguara ya Con permiso Ziguara ya Ziguara ya Verá verá Con permiso mamá No se fue en un baile Ziguara ya Verá verá Con permiso Ziguara ya Que igual es que nace pa' violir Desde que canta en el monte suena Siguaraya Siguaraya Verá, verá Con permiso Mira que cosa más linda Ay, Siguaraya pa' aquí Ay, Siguaraya pa' allá Si tú lo gozas así yo te lo vuelvo a cantar Oye Es bien, camina confiado Que estamos entero Oh, oh Oh, oh Siguaraya Verá, verá Con permiso Yo voy a tumbar Me da tristeza contemplarte Siguaraya 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 Manuel Manuel Siguaraya 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 Verá, verá Con permiso Yo voy a tumbar Siguaraya 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 Verá, verá Con permiso No se fue tumba Yeah Siguaraya Siguaraya